Fiestón en Italia de Úrsula Corvero y John Cortajarena. Los dos artistas pasaron una gran noche en Capri, Italia, organizada por Bulgari, la marca italiana de joyas y artículos de lujo. Ambos disfrutarán de un desfile en una noche que acabaron bailando al más puro estilo Beyoncé. Los dos compañeros mostraron su buena amistad en redes sociales. Ambos compartieron varias stories donde se les ve muy elegantes y disfrutando de un día como este. Ha sido una noche muy especial. Aquí la traductora. Lo puedes hacer para mudos también. En esta gran noche tuvieron una compañía muy especial. Ambos estuvieron junto con la cantante Nicole Scherzinger. Según publicaron en Instagram, protagonizaron un momentazo entre todos, empezando a cantar villancicos. Mira, vamos a hacer una performance otra vez. Una, dos y tres. Ande, 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 la marimorena. A lo largo de todas las stories se les pudo ver a ambos vestidos con sus mejores galas. Un día más mostraron su estilo allá por donde pisaron.